En el retorno a la llamada nueva normalidad, el tema prioritario es y seguirá siendo proteger la integridad y la vida de las personas. Coincidieron especialistas que participaron el fin de semana en el curso sobre autoevaluación del riesgo y plan de acción para una nueva normalidad laboral en el contexto COVID-19. En la capacitación organizada por el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión en Riesgo y Protección Civil y el Sistema Estatal de Protección Civil, participaron 83 funcionarios públicos estatales y municipales del ramo pertenecientes a las entidades de Tabasco y Morelos bajo la modalidad virtual MIP. Luis Faustino Morabrito y María de Jesús González Urbana, especialistas en el tema de seguridad laboral y protección civil, certificado por autoridades de Japón y por el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, fueron los encargados de impartir la especialización que tuvo una duración de cuatro horas. Los participantes abordaron temas relativos a los requerimientos oficiales federales de retorno a la actividad laboral, lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, lista de verificación ante el COVID-19, como el retorno al trabajo, registro en la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social de el Autodiagnóstico y Recomendaciones Generales. El coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez, destacó la importancia de la capacitación porque la pandemia del COVID-19 hace necesario renovar capacidades y prepararse aún más para atender este tipo de contingencias. Ya en Tabasco vivimos hace unos días el embate de una tormenta tropical, nos llegó como depresión tropical a Tabasco que nos causó daños y que obviamente fue un reto adicional el manejo de las personas confirmadas o sospechosas de COVID-19. Y bueno, pues nuestro principal objetivo era evitar la evacuación. Es decir, nosotros nos tuvimos que preparar desde antes de que tuviéramos la presencia en sí del fenómeno perturbador para tratar de evitar la evacuación. Desde luego no fue posible al 100% si logramos minimizarlo, pero aún ya en la evacuación pues tuvimos que tomar medidas adicionales a las que normalmente se toman para este tipo de ejercicios por este tema del COVID-19.